Estamos de vuelta. El pasado 20 de marzo, Selena Leo presentaba el primer single de su nuevo proyecto musical. Se llama El Cambio y suena así. Donde estoy parada a veces, todo cambiando a mi alrededor, digo que sí pero pienso que no, adaptándome al cambio constante que pasa dentro y fuera de mí. Y vivo ahora, no hay más que ahora, todas las huellas que dejaste se están borrando en mi interior, con mi nuevo florecer, levanto al amanecer. Unos llegarán, otros ya se van, y luyendo, hasta estoy suelto para verte por ti. Y yo vivo en mí, en mi libertad y mi tiempo, yo vivo en presencia y conexión, me abrazo y me sostengo en conexión. La compositora de sus propias canciones, junto al productor Daniel Ambrojo, prepara su nueva discografía y lo hace de una manera muy especial. Forma parte de la banda sonora de toda una generación y ha vendido más de un millón de discos. Yo quiero bailar, baila misón o chaladura de amor. Se convirtieron en himnos y hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros para hablar de su nuevo sonido. ¿Qué tal Selena? Bienvenida. Hola Arantxa, mucho gusto por invitarme. Un placer tenerte aquí con nosotros para presentarnos algo muy diferente a lo que nos tenías acostumbrados. Estamos ante una música más madura, más pausada, sale de tu puño y letra, háblanos de ella. Sí, pues mira, este proyecto ha salido porque yo paralelamente a la música, un trabajo como coach vibracional y claro, atiendo a muchas personas con una serie de necesidades psicoemocionales en las cuales he querido fusionar la música y mi mundo de mi trabajo como coach para hacer un soporte psicoemocional a través de mis canciones. Entonces ahora me he metido de lleno en este proyecto que de momento está teniendo mucha aceptación. Lo decías, eres artista, coach vibracional por otra parte, todo esto se fusiona. Después hablaremos también un poco más sobre esta faceta tuya, pero es importante también para tu música porque el cambio está afinada en 432 hercios. ¿Qué significa esto y qué consecuencias tiene en el que lo escucha? Bueno, normalmente casi toda la música está afinada a 440 y cambiaron, bueno, hace muchísimos años cambiaron a 400, bueno, la cambiaron a 440 y estaba a 432. Yo he querido rescatar esa frecuencia porque resuena más con nuestra vibración, o sea, que nos hace como más sanación, por decirlo. Nos hace mejor, nosotros vibramos a esa frecuencia también, nuestro corazón, la tierra, etc. Entonces, bueno, pues quiero también que no solo la letra sea una impronta y programación de nuestro ADN, sino que también a nivel frecuencial tenga su influencia. Y toda mi música va a estar afinada a 432 a partir de ahora. Yo trabajo mucho con frecuencias binaurales, sonido, solfecho, todo este tipo de terapias de sonido y sí que ejerce una influencia bastante grande en la diferencia entre uno y otro. Bueno, son pequeñas décimas de tono, pero sí se nota. ¿Y qué beneficios nota una persona cuando escucha la canción así? Pues no sé, habría que preguntarle al público, pero en otro tipo de músicas, bueno, se regula el estrés. Bueno, en realidad nos regulamos todos, ¿no? Es lo mismo que cuando estás vibrando en una frecuencia que no es la tuya, tu cuerpo se descompone. Pues cuando estás vibrando en la que sí que es, todo se regula y se coloca en su lugar, ¿no? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la has querido llamar así? ¿Y qué nos cuenta esta canción? Bueno, el cambio es por mi propio cambio también, ¿no? Es decir, yo cambio, todo cambia, todo va tan deprisa. Yo también estoy entrando también en una etapa de madurez, ¿no? Incluso me veo mis propios cambios físicos, todo, ¿no? Y luego también, pues, todo lo que demanda la gente, ¿no? Es decir, que nos cuesta un poco adaptarnos a la velocidad a la que va todo, ¿no? Y este tema justamente, pues, trata de cómo, bueno, es más bien una toma de conciencia de todo lo que va sucediendo y a veces no nos damos tiempo, ni el tiempo, ni llegamos tampoco a tiempo a aceptar ese cambio, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Yo no sé si tienes la sensación, nos pasa a todos, ¿no? Que estamos en un momento de estrés constante, ¿no? Te pasa en el trabajo, pasa en la música, pasa en todas partes, ¿no? Necesitamos un poco de equilibrio. Yo creo que lo demandamos cada una de las personas con las que te encuentras por la calle mismo. Sí, total. Yo, bueno, cada uno tendrá su forma de autorregularse, pero la música es, bajo mi punto de vista, la medicina número uno. Y, bueno, si la música es consciente y te aporta a otros niveles inconscientes, pues, perfecto. Entiendo que estás trabajando ya también en nuevos temas, ¿no?, para ese disco. Cuéntanos qué estás... Pues, mira, tengo previsto sacar cada mes y medio un tema, también de música consciente, con, bueno, empoderante y así, porque, bueno, necesito ahora repertorio para poder hacer conciertos con banda. Y digo, pues, ¿sabes qué? En vez de sacar un álbum que no se consume tanto, pues, voy a sacar paulatinamente cada mes y medio un tema y a tirar millas. Ahora, a partir de ahora, pues, la discografía será un poquito así, ¿no? Claro, porque ha cambiado un poco el concepto, ¿no? Hablamos de disco, pero ya eso prácticamente es inexistente, ¿no? Y ahora se van generando canciones y el artista va haciendo su música. Pues, es como sacar un LP infinito, paulatino, para que la gente le dé tiempo a integrar, bueno, pues, la música. Es que, además, es que se sacan miles de canciones diarias. Es una barbaridad. Ya con que escuchen la tuya es un súper regalo. ¿Cómo ha recibido a la gente? Salió el 20 de marzo. ¿Cómo se ha recibido esta canción? ¿Qué te dicen? Pues, mira, estoy no sorprendida porque yo estoy enamorada de esta canción, ¿qué te voy a decir? Pero todo el mundo me dice que le encanta, que menudo temazo. Y, sobre todo, una cosa que me ha parecido muy curiosa, que me comentan que parece una canción de Disney. Dice, parece una canción de una película de Disney. Digo, oye, pues, mira, a ver si por ahí empiezo a hacer canciones para Disney también. Es fantástico, porque es una factoría de éxitos también brutal. Sí, sí. Tu música forma parte de una generación que no paro de bailar, que ahora, además, sigue muy presente en el tema de los festivales. En la redacción, cuando dijimos que venías, mis compañeros se volvieron locos, todos nos volvimos locos, sinceramente. O sea, es que lo que hemos bailado, la ilusión que vinieras, ¿cómo vives tú el cariño tanto tiempo después? Pues, mira, yo súper contenta, porque además es que ya no solo cuando llegas a un lugar, sino en los festivales que nos recorremos España entera, haciendo festivales Remember y, bueno, la gente es fantástica. Claro, toda aquella gente joven que escuchaba esta música ahora ha crecido y la disfruta de una manera muchísimo más plena, ¿no? Y además en esos festivales hay un denominador común, que es el buen rollo. Yo no sé si es porque teníamos 20 años en aquella época, ahora ya tenemos 40 y vivimos todo, nos planteamos la vida de diferente manera, pero yo a los festivales que he ido he alucinado del buen rollo que hay. Pues sí, muy buen rollo. Y además estamos todos los artistas que marcamos una generación y de alguna manera, pues si le preguntásemos personalmente a cada persona qué significa para ti, pues yo quiero bailar o la canción deja que mueva, no sé, cada uno ha vivido una experiencia y una impronta con ese tema auditivo, ¿no? Entonces, habría que ver qué significa para cada persona, pero en general... Claro, estamos grabándolo justamente esta mañana. Claro, yo recuerdo una discoteca de Valencia, en la playa, a mis amigas, claro, todos son recuerdos muy chulos, ¿no? Claro. ¿Cómo viviste tú a aquella época? Con Solea y Selena, de hecho estuvisteis a punto de presentar a España en el Festival de Eurovisión, creo que fue el año que fue finalmente David Cibera, ¿no? Si no me equivoco, no había una discoteca donde no sonara vuestra música, todo el mundo os conocía. ¿Eras consciente en ese momento de lo que estabas viendo? ¿Tuviste que tomar distancia? Pues mira, no era consciente porque estábamos en un aborigen de conciertos, teníamos a veces tres conciertos al día, viajando tanto. Fue un éxito muy repentino y un año muy duro de trabajo, con muchos conciertos. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta de la repercusión que creo, porque cuando tú estás yendo a un concierto, durmiendo y a aeropuertos, pues tú no ves la realidad que se cuece en la calle. Con el tiempo me he dado cuenta de la grandeza de lo que fue el dúo Senís y Selena. De hecho, en el 20 aniversario de la mítica canción, nos estábamos viendo, lanzaste Yo quiero bailar, volviste a lanzarla hace dos años, ¿no? Creo que fue con un nuevo videoclip, un nuevo sonido. Bueno, es como recordar el tema, ¿no? Al décimo aniversario hicimos, Sonia y yo, un remix para los fans. En el 20 aniversario lo hicimos individualmente. Y bueno, pues es que cada equis tiempo hay como que lanzar un remix para que la gente la vuelva a recordar. Porque si esa memoria que tienen de felicidad, al escucharla les vuelve a surgir, pues está bien hecho. Y la descubran nuevas generaciones, porque mis hijas, claro, las redes sociales descubren músicas que, yo le has escuchado cantar Yo quiero bailar, tienen 10 años, o sea, quiero decirte que también vas conquistando nuevas generaciones. Bueno, Selena, durante toda tu carrera tú no has parado, has viajado un montón, has seguido formándote, creciendo, desarrollándote, has sido bailarina, compones. Parar en tu vida no existe, ¿no? No, bueno, yo siempre he dicho, mira, yo no he cogido la vía de casarme y tener hijos y me he dedicado al estudio y al crecimiento personal. Y profesional, obviamente. Y sigo generando. Yo a mí me quitas la pila y me apago. No sabes, pero has estado viviendo también en México, ¿no? Y en Ibiza también. ¿Cómo han sido estos años, esos años? Pues mira, en México estuve 9 años, fue fantástico, y en Ibiza he estado 13 años, recién hace un año estoy viviendo en Valencia, pero bueno, pues fantástico, dos etapas muy diferentes, México mucho trabajo, Ibiza mucha reflexión, mucho interior. Decíamos antes, ¿no? Y a colación de esto, que sigues compaginando tu trayectoria musical con ese trabajo como coach vibracional. Cuéntanos, ¿cómo lo inicias y cómo lo desarrollas? Pues a ver, yo tengo ciertos dones desde pequeña, bueno, como medium, y lo he desarrollado siempre como en clandestinidad, porque bueno, ahora es más fácil expresar que tienes ciertas sensibilidades, pero hace unos años, ¿no? Entonces ahora me puedo expresar más abiertamente. Y yo me he ido preparando durante muchos años en diferentes partes del mundo para potenciar estas habilidades. Y de hecho ahora imparto cursos y atiendo en consulta online. Y pues desde el año 2012 aproximadamente empecé a, me permití abrirme a poder atender a otras personas, ayudar a otras personas, porque sí que es cierto que he estado también muchísimos años de mi vida huyendo de este don. Pero llega un momento en que se te presenta la oportunidad y es como un llamado del alma, ¿no? Entonces ahora me comparto entre estos dos mundos, ¿no? La música y el mundo del acompañamiento en el crecimiento personal. Bueno, has estado viendo algunos vídeos que tienes en tu canal de YouTube, ¿no? De todo esto que haces con las vibraciones, a través del sonido, desde lo que es un campo que no se conoce mucho, ¿no? También, pero creo que es muy interesante. Pues muy interesante porque, bueno, creo que no tenemos conciencia mucha gente de lo que nos influencia la palabra, el sonido, etc. Entonces cuando lo utilizas de manera consciente puedes potenciar muchísimas cosas de ti. Tu propia programación mental, tu propio nivel frecuencial energético. O sea, hay tantas cosas que influencian y cuando lo utilizas de esa manera consciente pues puedes transformar la vida completamente de una persona. Y yo lo utilizo justamente para eso. Todo lo que son sonidos, binaurales, frecuencias, colores, bueno, muchísimas cosas van implícitas. Que hago unos sonidos, los llamo sonidos acne, donde hago cápsulas de programación celular a través del sonido. ¿En qué puede ayudar a la gente todo esto? Pues mira, lo han consumido muchísimos tipos de personas con necesidades diferentes. Se puede regular desde, no sé, te voy a decir algo así muy, desde ir al baño correctamente, porque hay muchas personas que sufren de esto, a atraer situaciones de vida, pues yo que sé, un trabajo, no sé, es que depende de la programación que tú te des, centras una cosa y otra, ¿no? Entonces, se hace una indagación profunda para saber qué es lo que necesita la persona y luego se le hace una programación con sonido y con, bueno, otro tipo de componentes para regular todo lo que esa persona necesite regular, ¿no? Selena, ha sido un placer tenerte con nosotros, nosotros vamos a ir con tu música, ya sabes, cuando quieras esta es tu casa y te seguiremos recibiendo con los brazos abiertos. Pues muchas gracias, un placer. Nos vamos a quedar viendo ese fantástico videoclip del cambio. Todo se mueve a gran velocidad y siento el aire en mi cara al pasar No sé cómo lo hiciste, yo no sé dónde estoy parada a veces Todo cambiando a mi alrededor, digo que sí, pero pienso que no Adaptándome al cambio constante que pasa dentro y fuera de mí Y vivo ahora, no hay más que ahora Todas las huellas que dejaste se están borrando en mi interior Con mi nuevo florecer, levanto al amanecer Unos llegarán, otros ya se van Están incluyendo, respeto y suelto para verte partir Y yo vivo en mí, en mi libertad Y mi tiempo, yo vivo en presencia y conexión Me abrazo y me sostengo en conexión Sonrío porque siempre estás aquí Con cada alma que vivo momentos Aunque no vea es un crecimiento Que me hace quererme más y más fuerte Gracias tú 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 Gracias tú